Vamos a bailar Una flor dura un verano Échale compadre Leo Tres meses Dices Tiene un año Esto con otro salud Échale viejo Un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Ya está bailando Yuli Ya está bailando Yuli Es breve diccionario Para definir Miren que sabores Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como dices Te amo Ahí está Ahí está Para caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Como ven Pido al cielo Que siempre estemos igual Que me ames Ahí está Esa es por las playeras ¿Qué tal y dos? Es toda mi vida Que podamos estar Échale patito gordo Hasta el final Poderme despertar ¿Cómo se llamó? Es mi sonrisa Es mi alegría Colgada Colgada Día tras día Pensando en el pollo Pensando en el pollo Pensando en el pollo Hasta luego Échale china Comayes 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 Organizaciones de Salir al mundo Les dieron su catorce de febrero Comayes Pero a tu lado todo es más seguro Porque en cuero Prefirieron darle playeras A los güeyes del varón Que te proteja Que contemos igual Que me amas Dices Ahí está la familia Medina Ahí está para la familia Ramírez Zambandito Galtrauca Que bonita Es mi sonrisa Y alegría Au Au Se va Dice Ah mira Ese pinche venado Para Leo Es Mañas Ese pinche Mañas Ah el judo El Mañas Ese es El negro Ahí está para el chaparro Camello Y las Comayes Porque te quiero Salud para la banda El Duende Verde La gente Guajimalpa presente Echale talachas Pinche talachas No hay dolor que sea Ah si le cambiaste De llantos a la troca ¿Verdad? Gracias Y mi compadre ¿Y por qué no dicen El Mañas Güey? No, no, no No me digas ¿Por qué le dicen El Mañas? ¿Por qué le gustan Los güeyes? No, no, no ¿Por qué le dicen El Mañas Güey? Me falta Los pregunten Y la averigua Ay güey Híjole La gente De la organización DR Gracias cabalitos Esa noche Bastante contentos Bastante felices Sí señor La gente De Ixtapalapa El parte de Luis Medina Apenas el 31 De enero Estuvimos Estuvimos Allá Diz la palacra Sí señor Con la familia Estrada Ok, ok, ok Vamos a trabajar Una rula Ese tema Güey Lo trabajamos Tuvimos la oportunidad De trabajarlo Pues en las producciones Que salían En discos de acetato Güey Un tema Que se trabajaba A 33 revoluciones Un tercio Con lo que eran Las pinches tornamesas De trompito Así les llamaban La original inglesa Que por cierto Nunca la tuvimos Güey Que por cierto Nunca tuvimos Esa pinche tornamesa Güey No Nunca la tuvimos Güey Bueno Vamos a bailar Este tema Que nos dice Se llama Y se titula Nada más y nada menos Que la cumbia Estereofónica Sí señor Para el güey Que estaba chingue Con su cumbia Estereofónica Sí señor Vamos a bailar